En estas fechas, en estas fechas, yo quería hablar de unos pequeños seres a los que hacemos siempre oídos sordos, los villancicos. Yo aquí hay una cosa que no entiendo y vamos a ver, todos los años, en agosto, en verano, está la canción del verano, la canción del verano, está, se hace la canción del verano, es mala, no pasa nada, al año que viene se hace otra, perfecto. ¿Qué pasa con los villancicos? ¿Ya nos gustan los villancicos? ¿Ya nos gusta lo que hay? ¿Ya estamos contentos? ¿Nos gusta ya? Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillos? Nos gusta eso, ¿a dónde vas, pastorcillos? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Vino para quién? No, es para el niño Jesús. Al niño Jesús, que acaba de nacer, llévale una cantimplora de leche materna. No, no, es que es para la virgen. A la virgen le vas a llevar requesón. De que son una señora que acaba de dar a luz, que está con el posoperatorio todavía, que le duelen los puntos. La gente no lo ha comentado. El niño nació por cesárea, que venía con aureola. El médico, el médico encantado. Señora, ya podían venir todos como el suyo, con asa. Son virancicos que no tienen ningún sentido. Por ejemplo... Ya vienen los reyes con el aguinaldo. Campanitos, verdes, hojas de limón. ¿Qué? Eso no tiene sentido ninguno. Dicen cosas sin explicación ninguna porque los reyes son seres enigmáticos y misteriosos. Los reyes magos son tres señores que viven juntos, que llevan capas de satén y joyas y coronas, que atraviesan el desierto en camello. Eso no son los reyes magos. Eso es Priscila, reina del desierto. Es cierto porque... Los reyes son la primera cabalgata del orgullo gay de la historia. Está claro. Pero son virancicos sin ningún sentido. Por ejemplo, uno dice... En el portal de Belén hay estrella, sol y luna. Eso tiene pinta de quince. Y no me imagino yo a San José mirando con un casco de San Miguel, así, a través. Pero claro, en los virancicos siempre se intenta meterse con San José. Siempre pullas a San José, ¿no? En el portal de Belén han entrado los ratones y al bueno de San José le han comido los calzones. Qué mala idea. Podían haberse comido el requesón que estaba ahí y que no lo quería nadie. Pero bueno, lo hacen así. Bueno, y hay una canción que tiene que darle especial rabia a San José. Que es... Dime, niño, ¿de quién eres todo vestido? Es que... Claro, pero no, la canción sí que dice... Soy de la Virgen María y del Espíritu... Digo yo que el Espíritu Santo le pasará una pensión para la manutención del chaval, ¿no? Que si no, menudo pájaro, la paloma, pero... Claro, es que es complicado. Pero ¿por qué hacemos oídos sordos a los villancicos? ¿Por qué? Pues porque los instrumentos con los que se interpretan son de baja ralea. Por ejemplo, la pandereta, la botella de anís, la zambomba... Esos son instrumentos que solo molan cuando paran. La... la... la zambomba. La zambomba no... Eso no... No es un instrumento serio. Nadie va a ver a la Filarmónica de Berlín y dice... Espera, espera, que ahora viene el suelo de zambomba. No. La... la... la botella de anís, eso no fue concebido como instrumento. Eso es un tío que se zampó la botella entera... Y que después, para pedir otra... Y lo peor de todo, la pandereta, por Dios. Un instrumento que ha cogido en su seno la tuna no puede ser bueno, por Dios. Gracias por ver el video.